Estoy decepcionado de ver tanta oligarquía Si en la calle aún hay niños sin escuelas todavía Me estoy desesperando al ver tanta corrupción Por eso pongo pila a mi gente en esta canción Estoy decepcionado de ver tanta oligarquía Si en la calle aún hay niños sin escuelas todavía Me estoy desesperando al ver tanta corrupción Por eso pongo pila a mi gente en esta canción Represento el sur de Guayaquil, soy de la chala Mi infancia la vivía en el puerto lisa con mis panas Maidai, maidai, lo que pide mi gente sana Siempre llevando en mente los consejos de la mamá Dígalo rama, fumamos mucha marihuana Te dejes al del sol hasta que toque ir a la cama Pero no hay drama si generamos nuestra lana No somos auspiciados ni por papi ni por mamá Tú quieres lana, entonces salta de la cama El día es tan perfecto, bro, lucha por lo que ama No dejes que te afecten lo que hablen la gente mala Si tú sabes que siempre vas a estar en la jugada Estoy decepcionado de ver tanta oligarquía Si en la calle hay niños sin escuela todavía Me estoy decepcionado de ver tanta corrupción Por eso pongo pila a mi gente en esta canción Amo el martillo del carpintero Lavando las palabras para cambiar al mundo entero Mientras unos viven en su pedazo de cielo Otros purgan en su propio infierno Con mi pensamiento no concuerdo Escribo en mi cuaderno para curar mi alma Quiero mi calma, no la consigo Sigo en el camino aunque desconozco mi destino Y como lo habíamos anunciado hace pocos minutos El presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción en el país Lo que significa la movilización general de recursos para precautelar la seguridad Con astucia Cuando tomo la batuta todo el hipco me implora que te mande otra bazooka Resulta que ya llevo el instinto La frecuencia que te falta y a nosotros nos resalta No basta con los temas que te jardas Estoy a toda mi vida en distintas circunstancias Empieza a cogerte de la entraña Y sin tanta musaraña ya arrancados a rata Que portamos los derechos de admisión que a ti te faltan Intactos los proyectos, cada acto tú sabes está marcado Si lo crees tú primero y es un hecho asegurado Está claro que me importa todo un culo Lo que hablen muchos sapos solo vivo Complaciendo a mis ansias de ese rap Que da vuelta en tu espina, en tu barro y en tu casa ¿Qué pasa? Que sobrevive y se desplaza Llegará a todas las plazas con la banda Business Gun Estamos pronto a la suma Poco vamos en la dirección exacta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yeah Update ¡Buscríbete al canal! Gracias por ver el video.